Entonces si yo salgo corriendo y le digo a los argentinos ¡Vengan a abrazarme! ¡Vengan a abrazarme! ¡Vamos a hacer pilocos! ¡Vamos a hacer pilocos! ¡Así el árbitro se compense! Porque cuando yo salgo gritando el gol el Línea hace así y va a la mitad de la cancha O sea que Línea ya estaba convencido de que había sido gol El que no estaba convencido era darle Y aunque... Pero no la vieron la mano No la veo, no la veo Y tres meses que juega al fútbol ¡Ya juega! Pero como era la cierta Pero le dan auto, le dan moto, le dan... No tiene nada, él tiene la pelota ¿Quién tiene dos años? Dos años y tres meses ¿Diego se llama? No, Benjamín Benjamín ¿A tu primer nieto? ¿Y primer nieto? Te ves muy bien Maradona, te felicito como te ves Bien, ¿verdad? Parecía que tuviera en tu plena juventud Porque estás en plena juventud Como pongo un diálogo ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están las familias? Las familias muy bien Muy bien Mi mamá acaba de salir de la clínica Porque tuvo una descompensación Pero ya la tenemos en casa Pero está con diálisis Igual Pero está en casa Diálisis Buenos Aires, está en Buenos Aires Y tú venías de Buenos Aires ¿Viniste a Buenos Aires? Oye, gracias por la visita hermano Por tanto fortaleza Por favor Esta batalla Es una batalla que estamos venciendo Y aquí está el jefe el plan Yo le puse Plan Fidelio Lo metió la mano Claro Lo metió la mano Y ahora en Venezuela dicen que Fidelio es un santo Lo van a santificar Porque esa no va a echar Es que lo van a mandar para el Vaticano Con finado y todo Para eso lo santifican Dentro de 100 años Porque en Chile Reciben los más apoyos Los reinateros Que en Argentina Que en Argentina Y estaban reclamando El que se los atendiera Claro Porque tienen vino Para darle a Canadá Estados Unidos y Europa Ustedes producen mucho vino Sí, sí Pero ya que Entre tantos problemas Ahora están en el número uno Ustedes de producción De Bueno, ustedes los más grandes Portadores de soya De soja, sí De trigo De maíz En la suya Creo que está ganando Tiene un precio altísimo Ustedes tienen cantidad De hectáreas Tienen un terreno maravilloso Es la verdad Y Cristina está haciendo hincapié mucho En lo del maíz En lo de la soja En todo En todo lo que se refiere A Al trigo A la tierra Al trigo Está dando mucha, mucha importancia Mucha importancia El problema El problema de ellos De Argentina Es que el gobierno Tiene que poner los impuestos Al vino A la exportación Exacto Entonces muchos de ellos Cuando le cobran ese impuesto Entonces no les gusta Lo que tenían la tierra Lo que tenían la tierra La repartieron Y trenó mucho Porque trajeron las cultivas Ellos Pero Acaparan Y a los campesinos Saben que el trigo Tiene tanto Y le descuentan tanto Los gobiernos Tiene la desgracia De los impuestos Sobre este hijo Sí Que es el más complicado Hay mucha gente Involucrada Que dicen De cuantos ¿No? De 30 De 40 Pero Pero Néstor Néstor Estaba haciendo Un trabajo Un trabajo Excelente Con el Con el 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 darle El darle lugar A aquellos Que no tenían Tantas tierras Estaba Estaba fraccionando Estaba fraccionando Para que Para que no sea De De tres solos Claro El gobierno Que reparta La tierra Claro Es de la propiedad Claro Seguramente Aquellos Se sienten Bueno El izquierdo Está siguiendo El izquierdo Siguiendo Lo que Lo que Estaba haciendo Néstor Porque Antes Antes Yo conozco Cuando fuimos A como se llama Cuando fuimos A Como se llama A aquel centro El gobierno Argentino Cuenta con Grandes centros Que son del estado De investigación Y desarrollo Se comenzaron Estaban abandonados Con el Liberalismo Y luego Néstor Empezó a recuperar Lo fuimos Una vez Allá No se llama Ah O no A la Pampa Fuimos A la Pampa Recobrimos La Pampa Un centro Laboratorio Claro Lo que pasa es que Es que La soja Por ejemplo La soja Era 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 cuatro No Era cuatro Y se forraba Se forraba En el dinero Entonces Vamos a repartir Vamos a repartir Si la soja No está Tanto Si la soja Es requerida Por el mundo Hoy Vamos a darle Trabajo A más gente Están muy caros Los elementos Muy caros Casi el doble Sí 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 En Irán También En la Malvina El petróleo En la Malvina Pero tienen Inglés Que hay que exigir Lo están sacando Esa es una De la batalla Bonita Que fue la Cristina Y también El apoyo De todo Porque Esa es una De Argentina Se lo robaron Los ingleses Y esa es una A ellos A ellos A ellos A ellos Le queda Lejísima A ellos A ellos Le queda Le queda Prácticamente El otro El lado De la parte Yo he estado Allí Nunca estaba En la Malvina Yo Yo Cuando la guerra Sí Pero en verdad Argentina Bueno Cristina ha retomado El tema En esto Ahora Ahora Lo ha retomado Esos temas Unasur Digo yo Nicolás Debería Más que declaraciones Cada vez que hay reuniones Pensar en un plan Es como Presionar Pero como Presionar Para que ellos Devuelvan eso Todos los años Naciones Unidas No le hacen caso Se lo diga Se lo diga Se lo diga Hace poco Un barco Allá Provocando Una carta Y se la rechazaron A los burcas Lo metieron ahí A los burcas Los mismos que están por allá Por este lugar Tú ofreciste un batallón De paracaditas ¿Verdad? Cuba ofreciste un batallón Yo recuerdo Cuando abrazaron Y era un burguísimo Que el gobierno Era horrible Pero aquí Habrá una conflicta Entre En los que ellos No podían poner No darles penales A favor de la inglesa No le importa Que fuera Horrible El gobierno Pero Era Argentina No, eso fue terrible Porque el gobierno Dijo lugar A muchos traumas Porque la gente Tenía ese dilema Pero los que habían matado A los familiares No podían aceptar La idea De aquel gobierno Tenía un odio Tremendo Pero entonces No hay que coger Para apoyar Que el gobierno Dijo En ninguna circunstancia Porque el gobierno Era la cosa Pero ni para tomar El cielo por acá Si se pudiera tomar Por asalto Con los yanquis Hay cosas Que no le duelen Que suceden Que hay gente Que Los yanquis Le han hecho mucho daño Y sin embargo Han tenido Que tal ser El cabello Porque Chile Le pasaba la información A los yanquis Y los yanquis Le pasaban la información A los ingleses Nadie mató Una Pinochet Más bien La mitad De los yanquis Porque Pinochet Después Cuando Cuando Alcázar Garzón Lo quiere dejar En Europa Preso La taxa Lo hace Volver a Chile ¿Por qué? Porque Que Pinochet Lo había ayudado En la guerra De la movilidad Venir a América Latina Toda La OEA Le dio la espalda A la Argentina Y Cuba solamente Fíjate Ofreció Yo recuerdo Porque yo era capitán Y yo esos días Tuve mucho problema Ahí en la escuela militar Porque empezó Porque empezó la guerra Y yo recuerdo Que uno de los problemas Que tuve Fue en el patio De formación Con todo el batallón De cadete Yo andaba Demoniado Demoniado Entonces dije Además ya el movimiento Bolivariano Existía Estaba comenzando Eso fue en 80 Y 82 El movimiento nuestro Estaba naciendo Pero ya yo andaba Y recuerdo que En el patio Íbamos al comedor Con todo el batallón Y yo era el capitán De día Y di la orden Vamos a cantar El himno de las Américas De aquí al comedor Era un himno Que se cantaba Pero el norte Ahí dice Norteamérica ¿Cómo es que dice Ese himno? La Perú Nicaragua Chile Y El Salvador Norteamérica México Y Perú Y entonces yo Pero vamos a eliminar Lo que dice Norteamérica Nada más De cantar Latinoamérica Y los cadetes Cumplieron por supuesto La orden Allá y El Salvador Latinoamérica Entonces vino Un sapo Un oficial De esos sapos De inteligencia Y le dijo Al general Que Chávez Le mandó a cambiar Y le mandaron Una llamada Y le dije Sí, mi general Porque estaba atropellando Un pueblo hermano Que era Argentina Y mañana puede ser Venezuela Y tal Tuve que hacer un uniforme Al otro día La mañana Estábamos desayunando Fuimos a trotar Yo andaba Yo andaba alzado Pero yo quería irme para allá El alma mía estaba allá Y la noche anterior Yo recuerdo que venía En mi carrito Y yo me bajé del carro Y di un golpe solo Y me puse a llorar Maradona Porque yo venía Oyendo radio A media noche Venía a dormir A la escuela Yo tenía la familia En Maracay A una hora Y venía de Maracay De ver las mujeres Los muchachos Regresando a media noche Para la academia Porque uno en la escuela militar Tiene que pararse A las 4 de la mañana No es un cadete más Y entonces yo Prefería ir Y volver a dormir ahí Para no parar A las 3 de la mañana Venir volando Por la carretera La lluvia En peligro Solo Con sueños Entonces Vengo Entrando a la escuela militar Y oigo la noticia Del hundimiento Del Belgrano Ay, lo siento Maradona Entonces el otro día Me toca Vamos a trotar Yo con una Íbamos En la mesa De los capitanes Yo era Yo era capitán Pero era nuevo Yo era un capitán Y había un capitán ahí Que era Alguien estudiaba Estado unido Tú sabes Esa Yankee Ficha De la silla Los hombres Entonces estábamos ahí Y el general Está sentado en su mesa Ya con unos Generales Los coroneles Los capitanes Comedor de oficiales Grandes Como 50 oficiales Desayuno Después del trote Mañanero Y yo estoy ahí Me siento Permiso Mi capitán Café Yo andaba Engrinchado Y no podía Evitar Comentar la guerra Y yo digo ¿Qué les parece Señores? ¿Cómo hundieron Los ingleses? Un barco Que no era de guerra Estaba fuera de la zona De guerra Y entonces bueno Algunos son comentarios Casi nadie Se atrevía a hablar Porque Esa gente nuestra Esos militares En ese tiempo Nuestro Estábamos muy Dominados Con temores Casi nadie Éramos apolíticos Bueno La constitución Decía que éramos apolíticos Y no deliberantes Un apolítico Es un tigre Y sin embargo Una culera Entonces Y provoco Trato de provocar Algún comentario Alguno bajo la cara Otro Bueno No sabía ¿Cómo fue el chavo? Explícame Yo le explico A los compañeros Entonces está El general El que llegó A general Después Y cuando yo gané Pidió la baja Porque era un tipo Repotente Orgulloso Cuando yo me hice presidente Pidió la baja Pero también Tenía bien Y no Y dinero Entonces Yo le llego a presidente Y dijo Mejor me voy No Él sabía que yo no tengo Alma mala Para hacerle daño a nadie No Bueno Pero Sí Pero sin embargo Lo tenía ahí Es que te digo Que tú me ves chivar Ese Ese No Entonces El día El desayuno Al general Ya Una musicita Que ponían ahí Los menzones Traían la comida El desayuno Entonces El capitán Dice A mí me parece Muy bueno Lo que hizo La tacha Porque tú sabes La tacha La tacha En el regno La tacha Es lo que había que hacer ¿Cómo es posible Que esos argentinos Yo lo que hice fue Darle un golpe a la mesa ¡Pam! Me retiro de esta mesa Bien duro Para que el general Oyeran Yo quería Que se prendiera Un zafarre Yo me retiro De esta mesa Permiso Mi capitán Porque si hubiera Una guerra Para recuperar Que fue el caso De Guyan Que donde están Los ingleses También Yo no sé Usted En qué ejército Estaría Si con nosotros O con el enemigo Y me retiro Y yo recuerdo Clarito Que aplaudí Con los oficiales Revolucionarios Cuando nos reuníamos Ya Cuando leímos Fidel Castro Cuba ofrece un batallón De paracaidistas Para apoyar Y eso es lo que hay que hacer Imagínate tú Que cada país Manda un batallón De Venezuela Mandara unos mirach En guerra En guerra En guerra En todo el mundo En Brasil Estado de guerra Nada más Claro Manda la declaración De guerra A lo mejor Sin mandar nada Estado de guerra Contra Inglaterra Pero no es el mundo Callado Cobarde Allá Allá en Venezuela Sin embargo Hubo un Un envío De repuestos De mirach Y eso Yo sé que se hizo A espaldas del gobierno Pero hubo Envío Los argentinos Teníamos aviones Mirach Mirach Tiene argentinos Venezuela Tiene mirach Que ya no nos quedan Los últimos Se los mandamos A Correa No fue A Correa Le mandamos Unos mirach Que le quedan Como 5 años de vida Entonces Lo que se hizo Pero mandando Repuestos De mirach Nos mandó Venezuela Pero no No fue el gobierno Pero unos generales Ahí Yo sé Que si La fuerza aérea Y bajo presión De abajo Mandaron Un recuesto Los pilotos Se contaron Muy valientes Y tenían un arma Que no podían hundir El portaaviones Y no terminaron Ni de recibir Los cohetes De los generales Que no No tenían Antídoto Entonces Habían podido hundir La valencia Creo que se llamaban Los ex-sosé 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 Que va a Buenos Aires 300 metros Ahí iban Iban tocando la suela En el medio Que me encontré Como ahí Iban tocando la suela Allá Tienen la suela Allí Y para que no pide A la entrada 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 Y lo acantaron Todo ¿Cuándo tú pasaste Después por Buenos Aires? ¿Qué convierta? Yo no sé ¿En qué lugar estaba? En Brasil El que pensé Lula Y en Argentina No me acuerdo Que estaba Hasta que ya me eres A lo mejor Sí Pero yo a la reunión Latinoamericana Y de ahí Tuve lo que tú me habías Hablaste con Algunos pilotos Tuve que hacer Un escala En una base Para reponer El combustible Para ir Con Colombia Que tiene reunión De los morenos Y ahí Yo me enseñaron Todo Tenían los retratos Y se le dio Un espíritu Yo no sé ¿Qué se han hecho Es el piloto? Están debajo La mayoría Ya Pero Yo conocí Mucho A la Alguien Averiguar ¿Quiénes son Y dónde están? Allá están Tienen sus organizaciones Yo conocí a uno de ellos Era piloto Pero de avión De Hércules Horacio Richard ¿Tú te acuerdas? Que vino a Caracas Con Adel Después Él estaba ahí Estaba ahí Estaba tratando Hacer política Pero Después se retiro Y los burkas Son lo que acabaron Al cuchillo Lo pasado Que son Los que En Haití Llevaron Sin querer El colegio No salvaron Yo hablé Yo hablé de eso Yo estaba muy ligado Yo no quise hacerle daño Pero el oficio De Dios Es soldado Lo juzga Lo enteraron Los ingleses Y están en toda El negocio De Dios Que era Intervención En la De la Nación Unida Porque eso Es el oficio De Dios Trajeron el virus ¿De dónde fue que lo trajeron? Allí el colegio No está Pero eso le cuesta Oye Ha costado Un 5 mil No sé si se lo muestra Ha costado Así es 3 mil Increíble Yo siempre lo he visto Siempre lo he visto Una vez saluda Adelante Néstor Kirchner Mira Tiene este hombre Que es un potencial ¡Vive! Jugaremos fútbol Y haremos política Seguro 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 Gracias, hermano Yo te quiero Salvelo a tus mujeres Tus libros Todos Ya Tu mamá Béselo Yo quiero mucho Y esa noticia Como están cargados ¿Y qué es el concepto de diálogo? ¿De acuerdo? ¿Cuándo tú vas a ser Con mi fechera? Cuando regrese Cuando regrese ¿Ok? Entonces estás en la lista De la columna Que comanda Fidel Castro Seguro Bueno Eso hace mucho tiempo De siempre Dios Te bendito Gracias, hermano Maestro Viviremos Y volvemos A cuidarse A hacerle caso A los doctores Que lo queremos Por muchísimo tiempo Así será Te lo prometo Porque entendemos eso ¿Vamos a quedar aquí? Gracias